Los premios Bencos Biojó es uno de los eventos más importantes de nuestra comunidad negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Bencos Biojó es un líder africano que en Colombia es sinónimo de libertad y de lucha. La trascendencia de Biojó en esta Guardia Cimarrona que reivindicó los derechos afros y que llevó al palenque de San Basilio fuera el primer pueblo libre de Colombia. A partir de ello consideramos sumamente importante este evento en el cual se reconoce a la afrocolombianidad y a su presencia en el distrito. Este año pues tiene mucha fuerza, tenemos más de 102 postulados y es parte de todo lo que desde la administración del alcalde Enrique Peñalos estamos haciendo para apoyar la participación, la diversidad y para mostrar que Bogotá se construye desde la diferencia. Básicamente lo que creemos es que la narrativa de la ciudad a lo largo de todos estos tiempos ha cambiado con el aporte de su diversidad y de su cultura, de los grupos génicos y principalmente de la población afro. Donde la comunidad negra se da cita para decirle a Bogotá, aquí estamos y este es el comienzo de una gran conmemoración por el día de la abolición de la esclavitud. Este es el comienzo que nos enseñó a nosotros la idea de libertad.